Amigo por qué te cruzas si todavía no está el verde en el paso peatonal Porque no están pasando coches Amigos por qué se pasa si todavía no está el verde Señor por qué se pasa la calle si todavía no está el verde Por qué se pasa la calle si todavía no está el verde Amiga disculpa por qué te pasaste si todavía no está el verde ¿Verdad? Por qué te pasaste si todavía no está el verde Amigo por qué te pasa si todavía no está el verde Por qué te pasaste si todavía no está el verde ¿Por qué se pasa si todavía no está el verde? No funciona eso Sí, sí funciona Vea, ahora va a cambiar Y me pasé por qué ya está el rojo ahí Ah, eso sí no me dije Pero el rojo ya estaba ¿Por qué se pasaron en medio de la calle si se tiene que cruzar en la esquina? Ah, porque vimos que ya no venía Ya no venía vehículo Señora, ¿por qué se cruzó la calle si todavía no está el verde en el paso peatonal?